Hermano vicepresidente, no debería sacar, para mí ya es un dictador, no debería sacar suspensión, mejor dicho, un comunicado que nosotros estaríamos en deceso parlamentario. No hemos aprobado tal situación y el pueblo boliviano está esperando varias leyes, ¿verdad? Que nosotros estamos cumpliendo, incluso no estamos yendo al deceso porque no hay por qué irse al deceso, porque nosotros primero tenemos que cumplir con nuestro trabajo, con nuestra función y tampoco la constitución no cumple, solamente dice al año dos veces tiene que realizarse el deceso correspondiente. Ese abogado es mañudo porque prácticamente primero debería trabajar en las leyes, lamentablemente las leyes que nosotros mandamos como él fuera el mejor abogado de Bolivia, pero lamentablemente para nosotros se ha aplazado. Si hubiera sido trabajo para el pueblo boliviano, él debería convocar a los abogados entendidos en el tema y por supuesto como presidente de su comisión correspondiente mínimamente debería convocar a los jefes de bancada y también a los legisladores para aunar criterios, no solamente como él es inoperante, se lo ha mandado a la consulta a la Tribunal Constitucional.